¿Qué es Jorge Chávez? El Air Farting es un deporte que consiste básicamente en que el atleta realiza un salto acrobático lleno de estilo y en el punto más alto se tira un pedo. En este deporte se evalúan cuatro aspectos, altura, estilo, olor y sonido. Yo sé que parece fácil porque pedos nos tiramos todos, sin embargo trasladado a la disciplina deportiva es algo que requiere como todo deporte, disciplina, entrenamiento constante y una alimentación muy balanceada. Porque como yo le digo a mis muchachos, el Air Farting es 80% colon, 20% cabeza. Me dicen que el Air Farting no debería ser un deporte, me dicen que cualquiera se puede tirar pedos. Y la verdad es que es cierto, o sea cualquiera puede tirarse pedos, pero no cualquiera puede controlarlos. Así es que sean más largos, así es que sean más ruidosos, así es que sean más dolorosos. Entonces los pedos pasan a ser un deporte, pasan a ser un arte. Toda la vida había querido él participar en algún deporte y nunca había podido. Y gracias a Dios ahí encontró él realmente el deporte pues que lo apasionaba. Y ahí decidí yo pues apoyarlo. Comencé a preocuparme pues por su dieta y así él empezó a tirarse unos pedos que no me lo van a creer, exagerados pues. Y yo con aquella alegría yo le digo cada pedo que mi hijo se tira para mí es un orgullo. Meses antes de la competencia nacional tuve una pequeña crisis porque quería tirarme pedos durante tres meses antes de la competencia. Que era una situación bien, bien difícil porque frustra bastante sentir esa impotencia de querer, querer, intentar, probar, pero no lograr hacer lo que querés. Y nosotros hicimos de todo para corregir eso. Le pusimos entrenamiento más fuerte, le cambiamos la dieta, inclusive le pusimos un psicólogo deportivo. Y a pesar de todo, nada resultado. Y algo muy digno de admirar de él es el hecho de que a pesar del problema que tenía, él decidió participar. Me dijo, profe yo necesito participar. Que no podía tirar a la basura el esfuerzo tantos meses. Entonces me puse los pantalones, decidí participar. Jorge se paga. Llegado el momento, Jorge se para en la duela. Toma impulso. El estadio queda mudo. Salta increíblemente. Y se tira el mejor pedo que yo he escuchado en toda mi vida. Y lo logré, pues, me tiré, me tiré realmente un pedo bastante hermoso. Fue un momento que me gustaría repetir bastante. De hecho, antes de dormir, me acuerdo de ese día. Y hasta puedo sentir el dolor nuevamente. Fue quizás el mejor pedo de mi vida. El air farting es mi pasión. Y mientras yo pueda seguir inspirando a otros, lo voy a seguir haciendo. El air farting ha cambiado mi vida.